Estoy en un lugar muy especial para conocer a una mujer muy especial. Ella es nada más y nada menos que Su Majestad, la Reina. Bienvenido, Lucho. ¿Te gustaría un té? Claro, muchas gracias. Su Majestad, ¿qué opina usted de la llegada de Meghan Markle a la familia? Creo que será muy bueno. Creo que ella va a hacer a Harry muy feliz. Se parecen que se estén bien juntos. Creo que Harry ha estado perdiendo algo en su vida. Su Majestad, ya no estoy hablando con Su Majestad. Estoy hablando con Mary Reynolds, una muy reconocida imitadora de la Reina de Inglaterra. Mary, ¿cómo empezaste en este negocio? Cuando era 17, fui a Holland para un vacío. ¿Qué es lo más difícil de imitar a la Reina de Inglaterra? No, de alguna manera, se viene muy natural. Yo creo que somos diferentos en algunas formas. Vamos a como ser diferentes. Tengo que decirme que no tengo un tipo de interés como ella tiene. Pero entonces ella se es como ella. Pero creo que siempre nos Jonathan guste los mismos tipos de vestidos. Y siempre he portado puros, que es algo que ella siempre lleva. Ella es una persona natural, que no hace nada de escrita. POR UN VERDICITO. CANDO EMPEZARON LAS AUDICIONES DE CUANDO LOS PLEVES EMPEZARON A ESCOGER ALGUIEN. MI MAMÁ ME LA PUSO PARA QUE ME FUERA BIEN.